Hola, yo soy Carla Torres, nutricionista dietista del portal Salud en Casa. Hoy les quiero contar sobre cómo podemos identificar si uno de nuestros familiares o nosotros tenemos diabetes. Lo importante es conocer ciertos signos muy importantes que nos van a alertar sobre esa enfermedad. Uno de ellos es la acantosis negricans, que son manchas que se van a evidenciar en las comesuras de la piel. Podemos encontrarlo en la nuca, va a parecer como si la persona no se hubiera aseado bien, es una mancha oscura. También en la parte de atrás de los codos, en las axilas, en las entrepiernas y es muy importante que lo reconozcamos ya que esto es una evidencia de resistencia a la insulina. Es importante que conozcamos nuestros niveles de glucosa además, por lo que realizarse un examen al menos una vez al año nos va a ayudar a prevenir si es que tenemos o no esta enfermedad. Aumentar el consumo de frutas, de verduras ricas en fibra para controlar la glucosa en sangre. Y visitar al menos una vez al año a su nutricionista de cabecera para que esta recomendación sea totalmente personalizada. Gracias.